Tras cinco días de travesía por montaña en autosuficiencia absoluta con mi gata, atravesando vientos huracanados y decenas de valles cubiertos de nieve y hielo, arrancamos el sexto día de la aventura tras descansar en un antiguo refugio de la época de la guerra. Muy buenos días chavales, voy a aprovechar ahora a enseñaros todo esto, ya se han ido los canadienses, ayer al final llegaron unos canadienses a las nueve de la noche o así, además vinieron por la misma ruta que yo y vamos, casi me dan un beso porque les hice yo todo el camino sucio y además, claro, ellos iban más tarde, dos horas de retraso más o menos o tres, entonces encontraron todavía más hielo y bueno, o sea, muy mal cierto. Y nada, esta mañana no les quería molestar, había gente durmiendo tal y luego me he ido a por agua con las dos croatas, muy muy guay, son gente muy top, hemos estado allí cogiendo algo súper curioso el sitio y nada, ahora que está todo esto libre, aprovecho a enseñároslo, haré la mochila, seguramente coma ya con las croatas aquí y luego nos marchemos al próximo refugio o al sitio donde acamparemos, no sé, depende cuántos kilómetros hagamos. Estamos en un refugio que es de la época de la guerra, pero a mí me mola muchísimo, de hecho vi en Google Maps que había algunas referencias que decían mejor dormir fuera y para mí está genial. La chimenea ha estado toda la noche prácticamente encendida, o sea, ha sido la mejor noche de todas, súper bien. Hemos dormido arriba, ahora os enseño el piso de arriba, muy guay. Luego aquí lo que tienen son camas para que duerman cuatro personas en total, pero vamos, muy relajado, cosi guitarrita, luego hay mogollón de tendederos. Estamos aquí para dejar las zapatillas justo encima de la chimenea, así que muy guay también, para que se sequen del hielo y de la nieve. Luego subiendo por las escaleritas que me parecen mazo, mazo guays, se llega a la parte de arriba, que la chipis está ahí. Nosotros hemos dormido justo aquí, ya veis que también he tomado aquí la comida de ella, mazo, mazo guay esta parte. Los canadienses han dormido junto a mí, han dormido aquí y, guay, o sea, es que muy bien. La temperatura, brutal. Estaba aquí la chimenea, entonces, o sea, es que brutal. La chipis aquí está. No, déjame en paz. Y luego aquí la joya de la corona, al menos para mí, que es en estas pedazos de vistas que tenemos, que, o sea, es que el sitio es brutal. A mí me parece que está un mazo guay. Y para ser de la época de la guerra, que hablamos del 1993, creo que duró cinco años exactamente, o sea, esto está súper bien, así que supongo que aquí habrán hecho algún trabajo después o algo, pero para mí está muy, muy bien. O sea, a mí me mola mucho, la verdad. Eso, o sea, se ve que es más rústico, pero está guapísimo. Han llegado aquí estos perrillos más bonitos que la hostia. Lo único que hay luego para salir con zarpios, porque han venido en busca de comida. Son perros que al final lo que hacen es mantener al ganado, pues se ha alejado de... Bueno, a los lobos alejados del ganado, mejor dicho. Aquí se han quedado. Como si nada encima de la nieve, tío. Terrible. En fin, vamos a comer y luego nos marchamos seguido, que ya además tengo aquí todo cargando y tenemos ya todo a tope. Pues nada, chavales, ya estamos en camino. Ha sido complicado con los perrillos. Al principio parecía que no la hacían casa zarpis, pero luego nos han empezado a perseguir. Bueno, se han empezado a perseguir, pero bueno, al final han sacado ahí unas latas de comida y tal, y se han quedado ahí. Así que nada, ya estamos en camino. Salimos súper tarde, son más de las doce y media, así que tenemos cinco horas por delante. Así que bueno, tenemos que espabilar, pero bueno, he cargado todo, he comido tranquilamente, he descansado para lo de ayer, he estado también durmiendo, hemos cogido agua. Así que vamos a por el sexto día de esta aventura. La verdad que ya se está haciendo duro, además. Yo no me esperaba tanta nieve y bueno, ya veis. A ver si nos libramos de ella en el día de hoy, que hoy tenemos que perder unos cuantos metros de altitud. En principio íbamos a hacer una acampada libre, pero estos, los dos croatas me han comentado de aquí, de un refugio como este, libre. Así que puede ser que vayamos ahí. Depende, sería un desvío de dos kilómetros, así que bueno, depende de qué tal vayamos, acamparemos o nos comeremos esos dos kilómetros hoy y mañana pues otros dos extra. Pero por lo menos nos quitamos el marrón, que hoy puede ser que llueva. Tras dejar atrás a la cabaña, continuamos con la travesía sin tener aún claro lo que haremos en el día de hoy. Aunque lo primero de todo será dejar atrás la nieve después de lo vivido en el episodio anterior. Pues dicho y hecho, ha sido salir 500 metros y ya no tenemos niñe, tío. ¡Qué maravilla! Así que el día de hoy yo creo que va a ser bastante, bastante más sencillito. Hoy habéis visto en el refugio que ayer al final dormimos cinco personas y un gato. Luego esta mañana también han venido tres señoras y luego allí veo a otro señor y ya habéis visto también cuando estaban los perros otras tres personas, o sea, mucha, mucha gente, la verdad. A ver, mañana también cuánta gente nos encontramos. Pero al final totalmente entendible. Fin de semana, sitio accesible, todavía queda agua de nieve, pero ya poquita. Entonces, normal que esté todo lleno. Supongo que las aventuras de ahora en adelante tendremos que tenerlo en cuenta y siempre tratar de ir a montaña entre semana. Sobre todo por esta, que al final pues íbamos encontrando gente, pero para que no sean de repente 30 personas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es aparte de perder altitud, nos estamos acercando a la cuesta. Así que también por eso es que cada vez hay menos nieve, pero es que la diferencia es muy bestia, muy, muy bestia. También lo que me han explicado los locales ha sido eso, que aquí el único problema es que el tiempo cambia drásticamente muy rápido. Y que con lo que hay que tener realmente cuidado es con los tiempos buras. Que al final pegan muy duro, te tiran nieve en la cara y de hecho deben de haber llevado bastante gente por delante. Porque al final aquí el tiempo te cambia en cuestión de media hora. Finalmente acabamos con toda la zona de nieve y todavía nos falta bastante que descender, ya que durante el día de hoy pasaremos de los 1.400 metros de altitud a los 750 metros. Ni un kilómetro más tarde estamos ya bajando. Paisajes espectaculares y qué alegría que ya. Aquí hay súper poquita nieve ahí en los bosques y tal, pues que está un poco más a la obligada, pero ya a cero. Se empiezan a ver todas las islas de fondo. Es que tío, es precioso, es precioso. Hoy yo creo que vamos a acampar. O sea, en parte estaría guay tener la cabina si llueve, pero yo creo que vamos a acampar. Me apetece acampar aquí. Y de hecho, los locales estos también me han comentado que toda la parte que cruzamos el segundo día está plagada de lobos. Y bueno, nosotros no vimos ni un solo animal. Así que o los lobos no se dejan ver y les dábamos miedo o se han comido a todos los animales que hay. No sé. Esas dos opciones se me ocurren. Pero gente, esto se agradece un huevo. O sea, después del día de ayer, el día de hoy va a ser muy bonito, muy bonito. Bueno, ya lo está haciendo. O sea, ha sido muy brutal toda la mañana. Así que esto se lo puede ir a mejor. Y eso que ya es difícil. ¡Venga, chiqui! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Es muy divertido como ella te ha caído. Siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Hapánese! Luego hay de cruzarnos a gente. Es que esta es un puro show, tío. Eso es que es terrible verla, lo que hace. Se queda como mirando, se esconde. Luego se coge y se va por la esquina. Es que es terrible. Acabo de sacar cuentas y también ya es día 6, ¿eh? Y esta se está aportando genial. O sea, ahora hemos hecho todos los días más de 10 kilómetros. Aunque, bueno, ayer la traje yo. Pero la verdad que muy bien. Lo único, estos días ya vamos a bajar un poquito el ritmo. Y vamos a hacer 7, 8 así al día. Igual 9 máximo. Pero disfrutón. ¡Disfrutón, disfrutón! Que nos quedan. O sea, hoy es día 6. Y yo calculo que nos quedan otras 4 noches. O sea, contando la de hoy. La de hoy y otras 3 noches, básicamente. Y luego, al siguiente día, ya llegamos a la furgo. Y pillamos cama, tío. De verdad, lo estoy deseando. Es que al final, Caro, con esta, el que duerma en el saco pues es muy mono, es muy guay. Pero no te puedes mover en toda la noche. Y en un saco es muy limitado el espacio. Y mis piernas no descansan como deberían, la verdad. Así que, fuá, deseando, chaval. Y por cierto, lo de la patita parece que hoy, de lujo, hemos ido ahí a por agua, tal. Y yo la veo bastante bien. Luego en un ratito le miraré las patitas. A ver qué tal lo lleva. Pero parece que va bien. Y no se queja. Así que, todo en regla, chavales. Un día más en la vida de Zarpis. Cuando pasan estas cosas, tienes dos opciones. Enfadarte o reírte. Y yo le digo reírme. Es muy gracioso, tío. Me campeona. Y de vez en cuando, pues la vas diciendo para que vuelva. Y, y, y funcionó. Venga, let's go. Let's go. Nos vamos. Ah, no. Tiene calor. Está asada la niña. Uy. Es normal, es normal. Hoy hace sol. Bueno, estamos bajando y tal y como os he dicho, aquí el tiempo cambia súper rápido. Acaba de poner que va a llover en breve, así que se va a pasar todo el día lloviendo. Y esta no para, o sea, es que tiene el instinto a tope. Hemos pasado de alta montaña a otra vez aquí bosque y es que va, no para, tío. No para. Así que si no consigo que arranque, la voy a tener que meter aquí al transportín y seguiremos la ruta porque tenemos, tenemos que llegar a algún sitio donde podamos acampar, al menos. ¡Siqui! Y ya para colmo se está poniendo a nevar y no consigo, no consigo que arranque, tío. ¡Ay! Es que está nevando, tío. Todavía acaba de empezar, todavía está chill, pero venga. Bueno, al final la he tenido que coger en brazos porque si no, no arrancábamos y de verdad que tenemos que salir de toda esa zona. No le hace mucha gracia. Además, la postura en la que la llevo es un poco basura. Pues, ¿qué es lo que hay? Mujer. Que llevas el instinto loco. Así que la bajo unos metrillos y ya la volveré a dejar suelta. Por lo menos la la meta el transportín. Que ahí, es que eso es un agujero, tío. No me gusta meterla ahí. Pero nos tenemos que mover. Bueno, pues he podido bajarla aunque sea algo más de medio kilómetro. Sigue nevando aquí, incluso esta altitud. Así que toda la gente que me he cruzado que iban para el Vagansky, espero que no les caiga una buena arriba. Porque si no, menudo marrón, la verdad. Si por allí pinta malo, malo. Sobre todo por allí, que es por donde está el Vagansky. Así que bueno, espero que no tengan ningún problema. Esta parece que le ha venido bien el descansito. Ahora parece que va mejor. Además, no se está saliendo del camino. Espera, he hablado, he hablado. No, no, no. Va bien, vale. Así que deluxe. Ojalá siga así, chavales. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Que no te voy a coger. Venga. Uy. Venga. A medida que avanzamos, cada vez caen copos más grandes. Y los croatas que conocimos horas antes tuvieron que dar media vuelta en su intento de hacer cumbre en el Vagansky. La montaña más alta de la cordillera que estamos recorriendo, a la cual ascendimos en el episodio anterior. Uy, muy bien. Muy bien. Como me gusta. Ala, ya está. Esta siempre encuentra un buen momento para mear o cagar. No sé lo que ha hecho, ¿eh? Yo creo que mear. Por la posición y la carita que ponía. Let's go. Muy bien. Muy bien, campeona. Ala, vamos. Nos hemos cruzado con un perrillo. Se ha subido allí arriba y no viene. He subido un par de veces a ver dónde está y no sé dónde está. Así que, bueno, está por ahí. Pero no sé, supongo que estará descansando. Estaré ya cansada. Y a mí no me queda otra que esperar. Le podría hacer la llamada y poner la comida, pero es que no quiero... Porque es que al final casi todos los días tengo que hacer la llamada. Y es que entonces no va a valer para nada. Entonces, bueno, voy a esperar media hora. Y si en media hora no viene, haré la llamada. Y ya está. Sabía que hacer esto con ella iba a ser muy intenso. Pero estamos descubriendo hasta qué límites de intensidad. Así que nada, aquí tengo la mochila. Y esperaré media horita. De tranquis. Es que si no montaría aquí el camping. Pero es que aquí no hay sitio. Con mucho un bivac malamente en la mitad del camino. Pero yo no pegaría ojo. En fin. Pero en resumidas cuentas, que hoy no llegamos al refugio ni de palo. Así que hoy hay que acampar sí o sí. Mi esperanza es poder hacer dos kilómetros y medio luego hacia abajo. Y cuando llegamos a una esplanada, pues acampar por allí. Porque es que aquí yo lo tengo complicado. Y no quiero hacer bivac porque aquí hay mucho bicho. Y está en el bivac, ya sabemos, que es un poco revoltosa. Es una capulla, tío. Es una capulla. Al final le he abierto esto y he venido para aquí y para arriba y ahí estaba. No sé dónde, pero es que es una capulla, tío. Me cago en tu vida, capullina. Yo también te quiero, petarda. No me hagas eso, tío. No me hagas eso. Era unos huitos de muerte la tía. Es que no le puedo tener puesto todo el día el GPS. Lo peor es que ya me estoy acostumbrando a estas cosas. O sea, lo tomo como algo normal. O sea, yo ya estaba como, bueno, pues voy a dormir aquí. O sea, bueno, gente, esto está aquí comiendo. Así que la voy a dejar que acabe de comer. Y luego la voy a meter ahí dentro, yo creo. Porque las opciones que veo es o bajar dos kilómetros y medio con ella, teniéndola en el transportín y acampar ya ahí. Y la otra opción que veo es, en vez de acampar ahí, coger, seguir otros cinco kilómetros e ir al bivaco que me han comentado ellos. Bueno, a la cabaña que me han comentado estos chavales. Y puede ser que hagamos eso, porque son dos horas y media caminando. Y al final, si la llevo yo, yo creo que en dos horas lo podemos hacer. Porque aquí al final ya los desniveles son muy tranquilos. Y si llegamos en dos horitas, la verdad que estaría muy bien. Porque ya veis las nubes, pinta muy mal. Y no apetece en nada ir con la tienda mojada. Tras el susto, con la peque a las espaldas, retomamos la caminata. Sabía que hacer esto con zarpis, iba a ser súper intenso. Pero al final, bueno, lo que tenía pensado eran siete días. En siete días hacer, creo que eran 60 kilómetros. Entonces, bueno, eran como ocho kilómetros por día, ocho y pico. Entonces, lo veía bastante bien. Pero bueno, al final, con esto de que hemos hecho bastantes más, van a ser 90. Ya hemos hecho más de la mitad, por cierto. Así que muy bien. Pero a lo que iba. Que yo creo que al final, todo bueno y todo bien, no puede salir. Tiene que haber de todo. Ha habido momentos súper guapos en esta aventura. Es que los días son así. Son como montañas rusas de emociones. Y documentar todo esto, también la verdad que está siendo bastante complicado, digamos. Y mira, ya la escucháis ahí. Pero sintiéndolo mucho, no la voy a sacar. Y hoy la tengo que llevar yo. Es lo que hay, es lo que hay. Es que si no, aquí yo no tengo dónde dormir, tío. Es lo que hay. Así que bueno, seguimos aquí bajando por este bosque. Esperamos llegar abajo. Me marca como que 2,5 kilómetros. Así que a ver qué tal cuando lleguemos. Y ahí decidiré si acampamos o nos vamos al refugio. Pero cada vez me está tentando más el irme al refugio. Porque el tiempo está bajando mucho la temperatura. Y no me gustan las nubes. O sea, no quiero agua. Además tenemos un agujerito en el camping. Y eso ya sería horror. Bueno, les acabamos de dejar atrás el bosque. Ya tenemos aquí esplanada, pero está lloviendo. Ya veis allí las nubes, súper mala pinta. Además se ve cómo está cayendo la lluvia por todo allí. Aquí también está lloviendo, pero muy poquito. Pero nada, vamos a ir para allá, al refugio. Y ya está. Seguro que en dos horas me lo quito. Y así dormimos tranquilos, sin ningún problema. Y ya, además al calorcito. Esto está tumbando todo el rato la parte de arriba del transportín. Pero parece que va cómoda. Ahora ya no hace ruiditos. Así que espero que se duerma ahí. Y que me vaya cómoda. Además hoy para mí va a ser terreno sencillo. Así que no le va a pegar mucho golpe. Y va a ser un camino bastante tranquilo. Para ir ahí arriba. Ha sido dejar a los caballos atrás. Y acabo de ver aquí corriendo al cerro más bonito que yo creo que he visto en toda mi vida. Súper bonito, tío. Pero como no lo he grabado, pues no vale. Es lo que hay. Igual me lo he inventado, chavales. Pero va, súper bonito, tío. Súper bonito. Tras un largo día y con el transportín de lado tras la caminata de hoy, al fin llegamos al refugio donde dormiremos en el día de hoy. Eso sí, una sorpresa nos aguarda para acabar con el día de hoy. Pues nada gente, he conseguido. Os presento nuestra casita de hoy. Estoy reventado, estoy reventado. Es el refugio Zabrata o Zabrata, no sé. Hostia, un perro. No, tío. Dos. Chao. 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 A ver, a ver, a ver. Tres perros. Estaba viniendo y estaba rezando, por favor, que no haya nadie. Tres perros, tío. Terrible, tío. Terrible. O sea, hoy no la puedo dejar salir entonces. Se tiene que pasar ahí todo el día. Porque además, dos de ellos la han empezado a ladrar y me han dicho los dueños que no les gustan los gatos. A esos perros. Así que, tres contra uno. En desventaja. Al menos voy a aprovechar para enseñaros el vivo a Colarda, que está muy guay, tío. Es sencillito, pero joder. Y también vamos a dormir aquí al calorcito. Son una familia de Sadar. Eso me mola, que flipas. O sea, los cronatas que he estado también eran de Sadar. Es como el pueblo que está justo debajo de esto, que es Yacosta. Y me parece brutal que tengan esta cultura, pues, de venir los fiendes a un refugio y estar aquí con la familia. No sé, me parece muy guay. Ojalá en el País Vasco se hiciese lo mismo. Que al final, pues, vamos al monte y tal. Pero no hay estas cosas para que tú vayas, estés ahí el fiende como en tu casa. O sea, es que como en tu casa. Además hay agua. Aquí hay una fuente. O sea, brutal. Y el lugar, ya podéis ver, que es la puta fucking hostia. Son como todas ruinas. Pero es espectacularmente bonito, chavales. Hostia, yo he venido a por agua y es como el de esta mañana. Como un pozo, tío. Me parecen la hostia. Son súper curiosos. Pero mirad esto, tío. Qué jarto, macho. Pues nada, vamos a sacar aquí agua como en los años de nuestros ancestros. Esto es la hostia, de verdad. Joder. Tienes ahí agua y tienes comidica. Chipis. Bueno, he decidido soltarla porque me da mucha pena tenerla ahí encerrada. Y espero que se quede aquí arriba. Y que se salga como su zona y que los perrillos estén abajo. Y así compartimos y ya está. A ver qué tal sale. Es que miradla, tío. Es que, tía. Es más bonita. El juego del chorito. Jo, chorito. Chorito, chorito. Soy un hijo de puta. Qué bonito es, eh. Joder. Muy bonita. Se llama Burra, además. Bueno, pues parece que hemos conseguido la par. Esta está aquí, bastante tranquila. Están aquí los perrillos. Así que bastante bien. Bueno. A ver, mirad. Ahí va. Castigada. Al anochecer hicimos una hoguera y me invitaron a compartir unos chorizos con ellos. Tras el día de hoy empezamos la cuenta atrás para volver a nuestra furgoneta, aunque aún nos quedan refugios y paisajes espectaculares que descubrir en los próximos días.